En eso, Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, arrasándole los pies, y él les dijo, No tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allá me verán. El día de Pascua celebramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El pasaje que acabas de escuchar, que viene del Evangelio de Mateo, será proclamado en toda la iglesia episcopal durante la Pascua. Las mujeres acaban de salir de la tumba vacía donde un ángel les ha dicho que Jesús ha resucitado entre los muertos y que va delante de ellos a Galilea. Mientras corren para decir a los otros discípulos esta noticia que cambia el mundo, Jesús mismo se encuentra con las mujeres que tomaron los pies de Jesús para adorarlo. El Evangelio de Mateo enfatiza que el Cristo resucitado debe ser adorado. Jesús no es otro profeta como Moisés, ni es un ejemplo moral cuya enseñanza vive en nuestros corazones. Más bien, Jesús es el Cristo de Dios viviente, el resucitado, y la única respuesta apropiada cuando nos encontramos con Cristo es la adoración. Pero este pasaje plantea la pregunta, ¿dónde vamos a encontrarnos con Cristo resucitado para adorarlo? Puede ser tentador limitar nuestra adoración de Dios durante la liturgia entre las paredes de una iglesia, pero si es el Evangelio de Mateo nos dice algo, es que Cristo resucitado, aunque está completamente presente en esos muros, también los ha roto. No debemos buscar a Jesús solo en Jerusalén donde está el templo y donde se hacen ofrendas formales y liturgias a Dios. No, dice Jesús, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. En otras palabras, ¿dónde está la gente? Durante esta temporada de Pascua, mi oración es que encuentren al Cristo resucitado en Galilea, en el mundo donde las personas se reúnen orgánicamente para trabajar, vivir y jugar. El Cristo resucitado está vivo y presente en nuestro mundo en este momento. Y la obra de celebración que Dios invita a la iglesia durante la Pascua es buscar, encontrar y ser encontrado por Cristo en el mundo. Dios nos invita a buscar y nombrar la resurrección para que todos los que puedan conocer y adorar al Señor. Así que la pregunta que les hago es esa. ¿Dónde está su Galilea? Es el lugar en el mundo que Cristo te invita a ir. Su Galilea puede estar en cualquier lugar, su vecindario, una prisión cercana o un hogar de ancianos, o tal vez la oficina donde trabajas. Pero es en Galilea donde se encuentra Cristo. Ahí, dice Jesús, lo veremos. Y al verlo, seramos atraídos a la adoración.